... Cada vez que ellos salen a hacer pronunciamientos, pues generan violencia, muertes a la comunidad LGBTTTI Y yo quisiera darle lectura a un documento donde les especifico un poquito con más claridad En los últimos años las leyes mexicanas han sido reformadas para el beneficio de su población Mediante la legislación concerniente a la despenalización del aborto, la identidad de género y el matrimonio entre las personas del mismo sexo Y así cumpliendo con una verdadera ley inclusiva y justa con la ciudadanía de la población de la diversidad sexual Sin embargo, hay mucho más por hacer en el ámbito social En las últimas semanas, en las ciudades de Guadalajara, Chihuahua, Durango y Sonora Se han llevado a cabo declaraciones y acciones peligrosas, convocatorias promovidas por ministros religiosos Como el Cardenal Francisco Robles Ortega, orzobispo católico de Guadalajara Quien realiza acciones que son claramente violatorias a los artículos primero, 24 y 130 de nuestra constitución En su fracción E y en el párrafo quinto de la misma fracción Convoca encuentros en donde se promueve la discriminación a ciudadanos por su orientación sexual e identidad de género Así como permitió y estimuló ataques homofóbicos por parte de sus convocados Y se observa que en las marchas convocadas por los niños son ficticias en su espíritu Puesto que no se oró ni se llamó a pedir justicia por los asesinados, por el crimen organizado Los infanticidios y la delincuencia común La explotación en todas sus expresiones Así como por los infantes Violentados por integrantes de la iglesia O los discriminados por pobreza y apariencia, razones primarias de discriminación Por lo que se le solicita a las autoridades católicas correspondientes Verificar y castigar la conducta del arzobispo Y se le exija que su conducta sea respetuosa del Estado de Derecho y el orden constitucional Obedecer las declaraciones papales sobre abstenerse a discriminar y juzgar a los homosexuales Y no poner en entredicho la autoridad papal No ser cómplice de los crímenes de odio mediante la incitación de su grey A violentar los derechos civiles y humanos entre mexicanos por su orientación sexual Cumplir los principios cristianos de amor al prójimo Por el bienestar de todo México y su infancia Los exhortamos a fomentar la educación para la paz en la sociedad mexicana Como una forma de erradicar la discriminación La cultura de paz debe ser el ideal de convivencia Al cual debemos aspirar como sociedad Basada ya no en la mera tolerancia Sino en el reconocimiento de las diferencias Y el respeto total y pleno de toda la diversidad humana De todas sus variantes Basta de violencia Basta de discriminación Basta de llamar al odio en nombre de Dios Atentamente Diana Sánchez Vargas ¿Van a entregar esta carta? Vamos a entregar esta carta A ver si nos dejan pasar Porque ya ve que ya cerraron la puerta Y este... Aquí en la Ciudad de México ¿Ustedes han sentido esta discriminación de parte de la jerarquía católica? Claro que sí, claro que sí ¿Nos hacemos tranquilo para atrás? ¿En qué acciones lo han sentido ustedes? Es que miren, les quiero dar unos datos también muy importantes La doctora... ¿Mandé? Exacto Ok Mira, la... Aquí me meto Porque si no, no veo Mira, la doctora Irene Intervi, experta internacional en abuso sexual infantil Explica que el 42.5% de abusadores son los padres biológicos El 23.7% son familiares cercanos Tíos, abuelos, hermanos, primos En el abuso infantil El 25% de adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos en su infancia El abuso sexual infantil en México aumentó el 33% en el 2014 En 2010, la Red de Sobrevivientes del Abuso Sexual por Sacerdotes Dio a conocer una lista de 65 sacerdotes acusados en Estados Unidos de abuso sexual Que ahora se encuentran en varias diócesis de México en activo La Red Sobreviviente ha presentado acusaciones contra Norberto Rivera De haberse coluido con Roger Mahoney Para proteger a estos sacerdotes Y en particular el caso de Nicolás Aguilar Rivera Por el abuso sexual de por lo menos 70 niños Bueno, estos datos son muy importantes, ¿verdad? Y respecto a tu pregunta, regresando a este tema tan importante Claro que lo hemos vivido, claro que hemos vivido que cada vez que sale a hacer declaraciones De verdad en contra de la diversidad sexual Por supuesto que nos violentan Nos violentan a las personas transgénero Violetan, violentan a los homosexuales, a lesbianas A veces ya nos da miedo salir Porque de verdad que sufrimos esa violación a nuestros derechos humanos Cada vez que salen ellos a dar declaraciones muy peligrosas Eso es muy delicado Yo creo que vamos a tomar acciones más concretas Vamos, yo creo que hacer una marcha en los próximos días Ir a gobernación Porque bueno, esto no podemos dejarlo así, ¿verdad? Hemos visto las marchas convocadas Cómo violentan a la comunidad Compañeros y compañeras que se han salido a defender En protesta pacífica Bueno, los han violentado Y esto no lo podemos permitir más Yo creo que se tiene que respetar el Estado laico Y eso es lo que tenemos que hacer valer nuestras leyes ¿En dónde han notado, en qué parte del país han notado Que se violentan más sus derechos? Bueno, ahorita está un gran boom en Jalisco Vemos como a nuestros compañeros, a nuestras hermanas trans Bueno, los han violentado No tienen ahí absolutamente un reconocimiento jurídico Y entonces, bueno, hay mucho por hacer en todo el país Pero yo creo que está muy marcado ahorita En este momento ahí en este Estado ¿Han notado, en noticias de que por estas agresiones Hayan sido lastimados, incluso hasta fallecidos? Bueno, recordemos también cómo asesinaron a una compañera trans Hace algunas semanas Donde la envolvieron hasta en la bandera de México Y bueno, fue brutalmente asesinada Y bueno, no lo vamos a hacer, algunas semanas No tengo exactamente bien la fecha Pero vamos a tomar acciones, de verdad Se los voy a comentar, acciones concretas No vamos a permitir que sigan generando este odio Hacia nuestras poblaciones Porque yo creo que hemos avanzado en derechos Nuestros diputados, bueno, pues han generado leyes Y políticas públicas a favor de nuestros sectores Entonces, yo creo que es momento de que la comunidad alcemos la voz Salgamos a defender lo que hemos logrado Que nos ha costado años Nos han costado muertes, encarcelamientos, señalamientos Y bueno, que de repente salgan algunos sacerdotes Hacer este tipo de comentarios Porque violentan la ley y generan violencia Pues no lo vamos a permitir, ¿verdad? No lo vamos a permitir en lo absoluto Como ciudadana mexicana Y mis compañeras y mis compañeros Que están aquí manifestándonos afuera en este momento Bueno, pues vamos a seguir tomando acciones Porque vamos a luchar por lo que es nuestro Por nuestros derechos Por nuestro derecho como mexicanas y mexicanos que somos Y vamos a hacer valer la ley Desde hace semanas la Arquidiosis se está sacando en su página Es escrito sobre justamente los matrimonios homosexuales Y habla de las consecuencias psicológicas, físicas Y se va a hacer una serie de estudios ¿No? ¿De dónde lo saca? Para decir que se daña a los niños Que se daña a la sociedad ¿Ustedes qué opinan de eso? Bueno, yo creo que quien daña a los niños son ellos Acabo de darles un dato muy importante De gran porcentaje que los padres como violan Y abusan de los niños y niñas Yo soy una mujer casada, aquí está mi anillo Yo me casé por la ley Yo no me casé por la iglesia Porque yo respeto Yo respeto Quien quiera casarse por la iglesia católica Y quien quiera hacerlo por el civil Yo voy a hacer valer mis derechos De verdad, te lo comento Yo creo que ellos son Los que deben de hacer un estudio psicológico Deben de estar abiertos a la sociedad Que se les haga una prueba psicológica Y que todos los ciudadanos Y las organizaciones de la sociedad civil Participemos y vigilemos Que este estudio psicológico dirigido a ellos Sea real y verídico Para que ya no estén violentando Ni violando a menores de edad ¿Incentivan la homofobia con estos escritos? Claro que sí Violenta totalmente Incita de verdad A los asesinatos Por transfobia Por homofobia Por lesbofobia Entonces son situaciones Que se van a acabar Yo los voy a invitar Porque vamos a hacer una marcha Próximamente Bueno, un poco numerosa Porque nos vamos a manifestar Vamos a exigir Que bueno, estas personas Bueno, pues ya se reserven En no estar generando esta violencia Muchas gracias Diana Sánchez Barrios Muchas gracias Gracias